Somos o no somos, homen, homen, Austin, baby, Dica Arca, homen, jeje, de oro, de oro, cabrones, oye, oye, cabrones, se van a dejar el velo, ¿no? Somos o no somos, somos o no somos, te dejaste el belly, te ganaste tu plomo, la guerra no abandono, dono, otra vuelta corona, mi máquina de oro, da lo mismo el suero, el papilla y la cuero, to' lo que tú hagas, cabrones, o suero, pero, ah, homen, somos o no somos, somos o no somos, te dejaste el belly, te ganaste tu plomo, la guerra no abandono, dono, otra vuelta corona, mi máquina de oro, da lo mismo el suero, papilla y la cuero, to' lo que tú hagas, cabrones, o su perro, pero, yo no me comparo, tengo el piquete más caro, están llamando to' los que picharon, homen, homen, de estos avengers del tano kilos 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 coronamos al diablo el infierno se lo congelamos y se quemaron con el r15 les damos ahora estamos a mano no soy empleado cabrón siempre jefe en el suelo el ferrari y en el cielo el gel las botellas de nubos para bajar la sello tampoco era así pero como el conejo también me embiche no me viré ustedes se viraron y los descarté no me rompen de calle yo sé que pa moverlo una libra se tarda en somos o no somos somos o no somos te dejaste bale te ganaste tu plomo la guerra na' bandana dano otra vuelta corona mi maquina de euro a mi bolsuero papilla en las cueros to' lo que tu yo sabes cabrón lo supero te dejaste bale te ganaste tu plomo la guerra na' bandana Otra vuelta corona, mi máquina de ahorro A lo mejor suero, papi de la cuero To' lo que tú hagas, cabrón, lo supeo Somos o no somos Si viene con mierda, no te la como Somos o no somos Mientras estaba subiendo, yo estaba en la capa Quiero que tengas abundancia Yo quiero que tú te encientas A ver si mañana tú coge y te pegue Por lo menos compre una prenda Somos o no somos Tú pagas tu renta, yo no sé ni cómo Te mueres si me asomo Como Pablo Escobar, este plata o plomo Muchos quieren verle y quisieran ser Los que no pueden entender Pero no es quererle, que pa' poder Por esto te tienes que joder Dios, yo no quiero nadar contigo Y si es por mi te va pa'l cara Pa' el de besos a tus enemigos Y sin testigos te vas sin relajo Y yo sé que tú sabías Por eso te abrocía Yo sé que tú llorabas todos los días Porque yo tenía lo que tú querías Canto cuando yo quiera Así que estate tranquilo Gracias a Dios por la música Si no yo estuviera vendiendo kilos Kilo, kilo, un kilogramo Eso vamos No se acabe el dinero mientras contamos Eso vamos Somos o no somos Somos o no somos Te dejaste ver De ganar que tu plomo La guerra no va en danas Otra vuelta corona Mi máquina de ahorro De los míos el suero El papilla y el acuero Todo lo que tú hagas Cabrón lo supero Somos o no somos Somos o no somos Te dejaste ver De ganar que tu plomo La guerra no va en danas Otra vuelta corona Mi máquina de ahorro De los míos el suero El papilla y el acuero Todo lo que tú hagas Cabrón lo supero Oye Dica Johnny Boom Boom Eje Yo chill down music Alex Killer Homé De ahorro Young Boss Entertainment Ay indícame a Austin Que digan si somos o no somos Vengan echando los tambores Salir por ellos Eje Homé 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 De ahorro Homé 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 Homé